Vamos a ver la velocidad máxima del Honda Integra Type R Como diría los argentinos, hijo de mi Venga, 220 30 O sea, va a llegar al corto ¿Cómo se puede llegar a la sexta? Reventar Y corta, ¿eh? 2,45 o 2,48 Depende de cómo se mire Ahí ya cortaba porque corta a 9,5 Creo que no llega a 9,5, corta Una brutalidad, vamos Un Honda Integra a 2 Vamos a poner 45 Por decir algo 2,45 Sí, 2,45 Me parece una brutalidad de coche El tiempo que tiene Cómo suena Es que los coches de antes Tienen mucho ángel